Como un león rugiente. El rugido del león es un sonido que causa tremenda impresión. Se puede oír por 8 kilómetros. El león no suele rugir cuando está a la caza de animales salvajes. Sin embargo, con frecuencia ruge cuando trata de hacer presa de animales domésticos en algún cercado. El aterrorizador sonido tiene como fin causar una estampida que derribe la cerca protectora y exponga a la presa. Esto nos recuerda las palabras del apóstol Pedro. A compañeros cristianos se le escribió. Mantengan su buen juicio y estén vigilantes. Su adversario, el diablo, anda a su alrededor como un león rugiente tratando de devorar a alguien. Por todo el mundo hay hermanos que con la ayuda de Jehová han superado situaciones muy difíciles y han logrado ponerse en contra del diablo. Usted también puede lograrlo. Muy pronto, Jehová les indicará a Jesús y a los que gobiernen con él que es el momento de deshacer las obras del diablo. Después de eso, los siervos de Dios en la tierra verán cómo se cumple esta promesa. Nada te dará miedo, ni tendrás razones para sentir terror. Isaías 54.14 Mientras llega ese día, esforcémonos por vencer nuestros temores. Tenemos que confiar cada vez más en que Jehová ama y protege a sus siervos. ¿Qué nos ayudará a lograrlo? Reflexionar en cómo Jehová ya ha cuidado a sus siervos y hablar de eso con otros. También tengamos presente cómo nos ha ayudado a nosotros mismos cuando hemos pasado por situaciones angustiosas. Con la ayuda de Jehová, podemos vencer nuestros temores. No olvide. Podemos ponernos en contra del diablo con la ayuda de Jehová. Reflexione en cómo Jehová ayuda a sus siervos para que pueda vencer sus temores.